¿Qué es la candidatura que va a ser capaz de obtener, de conseguir el récord? Ese récord que no se ha conseguido en la historia reciente de Cantabria, ese récord que está puesto en listón en los 20 diputados. El Partido Popular de Cantabria está preparado, se ha preparado adecuadamente para sobreponerse a ese listón. María Esther Merino, ella es nuestra número 20, es además una persona que por su ejercicio de la profesión lo ha hecho en el ámbito del empleo, en las escuelas-taller. Y lo hace además en una comarca, la comarca del Saja Besaya, que es una comarca especialmente castigada por el paro. Todas estas razones han llevado a que el Partido Popular elija a María Esther Merino como la persona objetivo, la persona número 20, la mayoría absoluta. Es el listón que el Partido Popular se ha propuesto saltar. Al mismo tiempo hay incorporación de nuevas figuras en lugares preeminentes. Estoy hablando de Ruth Beitia, una campeona, una deportista en el más amplio sentido de la palabra, capacidad de sacrificio, de entrega, de superación, afán constante de superación, de batir récords y de sobreponerse a los listones. Pues bien, ella con toda esta candidatura conseguirá ese objetivo. Volver otra vez a subir como lo ha hecho en Mundiales, en Europeos, en Juegos del Mediterráneo. Volver otra vez a subir al podio. Para mí es un privilegio que me ha concedido una vez más el Partido Popular, el Partido Popular de Cantabria y el Partido Popular de España. Mariano Rajoy me ha llamado para felicitarme porque conoce a buena parte de la candidatura, porque las incorporaciones que hemos hecho, una vez se las he comentado, le han ilusionado y porque confía plenamente en el Partido Popular de Cantabria para conseguir ese objetivo. El objetivo de dar ilusión, esperanza, nuevas expectativas a la ciudadanía de Cantabria que está necesitada de ellas y promover un cambio. Un cambio, como les he dicho, con un doble objetivo. El objetivo de la generación de empleo y de la inversión empresarial en Cantabria y el objetivo del orden en la administración, para hacer una administración ágil, ligera y que dé certezas y seguridad jurídica.